¿Qué? Ah, tienen que estudiar, bueno Bueno, ahora van a estudiar música Vamos a dar una vuelta, solo eso Aunque parezca simple y obvio No quiero más Solo vamos a caminar No me prometas tu amor Solo dame tu mano Y sueltos andemos Las cosas brillan y nos incluyen en su resplandor Es ahora o nunca que estamos luminosos Solo dame tu mano Y sueltos andemos enlazados Seguí mi pulso parejo sin miedo La noche es un hueco y nos va a proteger Afuera La noche nos espera Guía perdida Respiración de la noche Vamos a dar una vuelta, solo eso Un velo de amor alenta el tiempo Mira cuánta belleza Mira cuánta belleza hay Arriba de tu cabeza Solo dame tu mano Y sueltos y sueltos andemos en su resplandor Y sueltos andemos enlazados Seguí mi pulso parejo sin miedo La noche es un hueco y nos va a proteger Bueno Gracias 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 Gracias.